Ante los hechos en los que resultó herido un menor de edad en la Lizama el pasado 19 de septiembre, en un comunicado de prensa, la 5ª Brigada asegura que se trató de un accidente de tránsito, pero que sin embargo adelantará las investigaciones disciplinarias de rigor para dejar claro los hechos en los que los familiares de la víctima, su señora madre en este caso, señalan a los militares de haber golpeado al menor en un retén del ejército. Esto fue el viernes 18 a las 12 y media de la noche, amaneciendo paralizado. Viendo que estaba cogiendo la noche, se fue para la casa donde se estaba quedando. Entonces esto, de repente, antes de llegar a la base del retén ahí de los soldados, había un retén del ejército. Cuando él iba llegando, lo pararon. Lo que hizo fue tratar de regresar, de la moto para atrás, para volver. En esta se descolgaron los soldados a la moto, y ahí lo tenían ahí a la mara, teniendo, teniendo, y era como que podía se abregar, arrancar la moto, pero no, no podían. En un momento, otros se la soltaron tan pico y él arrancó. Cuando él arrancó, le salieron dos majas de las pico que estaban escondidas. Uno de ellos fue que me le pegó con el cil, que llegó en la cabeza. Y ahí fue cuando el golpe que le perdió, le escribió la moto, le estabilizó, y fue cuando se fue contra una cerca. Y así, todo el sangre, estaba como estaba. No me lo ayudaron a levantar. Me lo dejaron ahí, todo un seno de sangre, todo golpeado. Ahí me lo ayudó a levantar con un cate, un cate, un cate, un cate. El secretario de Gobierno de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, se ha referido a este caso en los siguientes términos. Estamos averiguando justo con lo que hemos podido recopilar de las diferentes versiones en lo que tiene que ver con las lesiones ocasionadas a un menor en el corregimiento de la fortuna, presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y Ejército Nacional. Por supuesto, ya las autoridades tienen conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General de la Nación y el control interno disciplinario del Ejército Nacional. Son hechos que deben ser aclarados para poder establecer juicios de responsabilidad y nosotros como autoridad estaremos atentos al resultado de las investigaciones que se sigan en este sentido. Este hecho se une a otro que el año pasado ocurrió justamente allí en la base militar de la Lizama.